bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo hoy vamos a hacer un análisis bastante profundo había que hablar de colón de santa fe seis partidos para los dirigidos por eduardo domínguez cinco triunfos y un empate apenas un solo gol recibido números que indican que el conjunto sabalero es un equipo que está haciendo bien las cosas y vale la pena entonces profundizar en su estilo de juego en los motivos que hacen a colón uno de los mejores equipos en el inicio de esta copa de la liga si arrancamos con el esquema táctico lo que vemos es que colón es uno de los tantos equipos que está apostando por un sistema con tres centrales y dos carrileros largos arrancó siendo más un 5-3-2 con santiago pirotti como interior derecho lerto era como mediocampista más posicional y rodrigo valiendo más recostado sobre el interior izquierdo pero en las últimas fechas después de tener varios buenos ingresos desde el banco apareció como titular el nombre de alexis castro algo que hace modificar algunas cosas entre ellas podríamos decir que el esquema pasa a ser más un 5-2-3 ya que castro tiene más profundidad en comparación a pirotti por lo general sus acciones van más enfocadas en lo que es el arco rival y el otro cambio en relación al once que comenzó el torneo ha sido el de rafael delgado en reemplazo del juvenil gonzalo escobar para que gonzalo piovi que comenzó como stopper pase a jugar como un carrilero izquierdo delgado como sabemos ex defensa y justicia tiene un buen primer pase sabe conectar tanto en corto como en largo y ya veremos por qué esto puede ser importante para lo que busca eduardo domínguez hecha esta presentación más ligada al esquema táctico vamos a pasar a analizar lo que hace colón en fase de salida es decir en los primeros pases en principio lo que vemos es que al contar con tres centrales domínguez suele lograr una primera superioridad numérica en salida y esto es importante porque no hay en el fútbol argentino muchos equipos que presionen muy arriba colón entonces no se precipita en esos primeros pases mueve la pelota de un lado al otro hasta que uno de los dos zagueros encuentra el momento para avanzar ya sea conduciendo hasta atraer a algún rival y liberar algún compañero o bien con una herramienta muy usada por colón como es el cambio de frente no hay que confundir a colón con un equipo demasiado propositivo no es que por jugar con tres centrales sea un equipo que busque enamorar demasiado en esa fase inicial de hecho como vamos a ver es un equipo bastante directo si miramos cuáles son los equipos que más tienen la pelota vemos que colón se ubica recién en el puesto número 21 si miramos la precisión en los pases vemos que colón está en el lugar 19 en cambio su posición mejora cuando hablamos de pases largos precisos en ese rubro colón está decimosegundo pero bueno lo importante es que está entre los equipos que más veces remata al arco colón está cuarto es decir que una vez que logra instalarse en campo rival está sabiendo encontrar situaciones de remate decía entonces es colón un equipo muy directo que fundamentalmente lo que busca es atacar zonas laterales vamos a ver que esto puede darse de varias maneras por lo general los rivales busca presionar con los extremos saltando a los stoppers de colón liberando por lo general a los carrileros que son los jugadores a los que colón más busca para ganar metros para acomodarse en campo rival una variante entonces es la búsqueda bien directa de algún central a estos carrileros o en otros casos cuando estos se encuentran muy abajo es algún interior o algún delantero el que traza una diagonal hacia afuera para lograr que el bloque defensivo rival quede bien estirado ahí vemos en las imágenes como escobar recibe la pelota sobre la raya y es saliendo generalmente el que busca atacar la espalda del lateral que salta a la presión otro movimiento pensado para que los carrileros puedan recibir es este que vemos del pulgar rodríguez o también puede ser leguizamón o algún interior yendo contra la raya para fijar al lateral rival e impedirle que pueda saltar a presionar vemos justamente un ejemplo en el que se busca una triangulación por ese sector y terminan con lo que es una jugada casi predilecta de este colón que es con el carrilero llegando hasta los metros finales como decíamos otra variante es el cambio de frente directamente desde el stopper izquierdo al carrilero derecho o viceversa otro movimiento típico también sobre todo del ingreso de castro al once inicial es el deber tanto a este último como al pulgar rodríguez partir como si fueran extremos para ir cerrándose poco a poco y que el carrilero sea el que pueda ganar metros lo clave acá es que se obliga al lateral rival a decidir entre perseguir ese movimiento hacia adentro o permanecer en su zona para esperar al carrilero que lleva por afuera hay entonces una doble posibilidad de crear ventaja numérica ya que puede ser por adentro con el pulgar y castro o puede ser también con la llegada al vacío de mesa y piovi ahí vemos como el pulgar y castro se cierran y los pasillos externos son puramente responsabilidad de los carrileros justamente es necesario recalcar una vez más la importancia de los carrileros en este equipo a la hora de atacar fundamentalmente de eric mesa porque como dijimos en el otro sector comenzó escobar y ahora está jugando piovi que es un perfil más defensivo eric mesa es a mi entender una de las revelaciones que tiene este torneo 21 años para él no llega a los 10 partidos en primera y está reemplazando muy bien a álex vigo que se fue a river y es un caso curioso porque se preveía que con la llegada de facundo mura sería el de estudiantes quien ocupará ese lugar pero mesa tuvo un gran debut ante central córdoba se quedó con el puesto y le está dando resultados a dominguez goles como este ante san lorenzo partieron de un centro suyo el área en este caso de la jugada la inició garcés que es el stopper de ese lado también participó eric mesa en la apertura del marcador ante al dos y vi y asistió al pulga rodríguez para el segundo gol ante estudiantes el pulga que obviamente es un jugador que le facilita muchas cosas a colón porque no necesita intervenir demasiado en el juego para inventarse una ocasión de gol es de hecho el segundo jugador que más veces remata al arco con un promedio de tres por partido que sólo supera tiago almada y volviendo al rol de los carrileros otro algo interesante es que eric mesa es el segundo jugador del torneo con más pérdidas de pelota por partido algo que no necesariamente habla mal del juvenil sino que sirve para confirmar esa búsqueda constante para con él con muchos cambios de frente que no siempre son fáciles para controlar para dar continuidad pero también evidencia que es en esas zonas donde colón prefiere perder la pelota para empezar a trabajar en su presión tras pérdida donde por ejemplo cuenta con un rodrigo liendro que es vital ya lo conocemos hace mucho tiempo al ex atlético tucumán es un motor incansable para el mediocampo abarca mucho terreno colabora muchísimo sin pelota para que la jugada no progrese con comodidad algo interesante es que al jugar con carrileros por lo general se obliga a los extremos del rival a correr mucho hacia atrás algo para lo que se necesita sacrificio concentración algo de oficio también y fíjense que ante al 2 y por ejemplo el segundo gol llega tras un penal que comete javier y litier y quieres extremo y le hace penal a el pulgar rodríguez tuvo que bajar hasta ahí a defender lo mismo le pasó a ángel gonzález en esta jugada persiguiendo a piovi cometió una falta en la puerta del área y el pulgar lo cambió por gol pasamos ahora a otra faceta fundamental para entender a cualquier equipo cómo lo es la presión como vemos lo que busca domínguez es que le guisamón su centro delantero se empareje con el volante central rival y sean castro y el pulgar los que se encarguen de saltar a los centrales esto lo vamos a ver en reiteradas ocasiones y ante distintos rivales como por ejemplo acá ante banfield donde se obliga a un pase algo complejo colón recupera la pelota y el pulgar rodríguez no necesita mucho más para inventarse una asistencia exquisita para alexis castro ante rivales como estudiantes van feliz central también se dio esta misma presión que lo que busca es que el rival tenga que encontrar a los laterales y ahí es donde colón activa la presión el equipo bascula hacia el sector donde se encuentra la pelota con el carrilero saltando siempre al lateral rival y todo el resto del equipo cierra línea de pase por dentro otra posibilidad es que el rival busque directamente al extremo pero es común que éstos se encuentren de espaldas incómodos con poco tiempo para resolver ya que colón enseguida se compromete en pasar la línea de la pelota como vemos en las imágenes suele ser un equipo muy corto el de eduardo domínguez es común que tanto castro como el pulga y también ley zamón cumplan muy bien con el retroceso hasta campo propio por otro lado cuando la presión no surte defecto directamente cuando colón no desea activarla se pasa a otra fase del juego que es la de defender en campo propio y para esto vamos a observar algo muy interesante como lo es un constante intento por obligar al rival a jugar hacia afuera la prioridad de colón siempre es cerrar pasillos internos no sólo con los tres centrales sino también con lértora con aliendro con los tres delanteros llegando a incómodar en esa zona central que se llena de piernas y no queda más remedio que buscar el pase a banda una vez que eso sucede llegamos a una de las claves de este colón como lo es su defensa del área la cual realiza con muchísima gente ganan sentido allí los tres centrales pero como decía hay que destacar el compromiso de todos porque no se tapa sólo el área sino que se presta atención también a la frontal con aliendro y con lértora los delanteros también retroceden para capturar algún posible rebote es realmente efectiva la forma en que colón está defendiendo primero forzando ese pase lateral para que la jugada termine en centro y hay que decir que lo de paolo gols está haciendo realmente estupendo con 34 años es el líder de la defensa es el tercer jugador con más despejes por partido en lo que va de esta copa de la liga que lo tiene a colón como uno de los equipos más regulares más interesantes no son una máquina los dirigidos por eduardo domínguez tal es así que más allá de algún que otro resultado o algo agultado los trámites le han sido todos muy parejos muy trabajados ha ganado partidos por detalles o abiertos resultados gracias al talento del pulgar rodríguez pero a lo que voy es que más allá de los nombres no ha sido colón un equipo arrollador que marque diferencias con facilidad pero bueno esto no quita que se nota mucho el trabajo en este equipo eduardo domínguez está sabiendo sacarle provecho al plantel que tiene ha encontrado una idea de juego y principalmente ha hecho de colón un equipo muy parejo en sus rendimientos un equipo al que es difícil encontrarlo mal parado y que como vimos a lo largo de este análisis tiene una serie de conceptos y de variantes que lo ayudan a crear ocasiones de gol hasta acá entonces este análisis sobre colón de santa fe espero que les haya resultado entretenido y si así fue pedirles encarecidamente que puedan acompañar dando me gusta o compartiendo el vídeo en sus redes sociales por supuesto también dejando su comentario con sugerencias para el canal o con otros equipos que les gustaría ver en este tipo de análisis